Y recibes tantas almas como nueva bendición, y recibes tantas almas dentro de tu corazón. Y recibes tantas almas como nueva bendición, ay, Tijuana eres tu verdadero corazón. Sí, ay, Tijuana eres la más bella de la nación. Amigas, amigos, les saludo con el gusto de siempre. Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días en este sabadito alegre. Estamos transmitiendo en vivo desde Tijuana, Baja California. Soy su amigo Dilón García. Les saludo con muchísimo gusto en su programa Palabra Modulada para gente que sabe de radio. Ya en este momento estoy compartiendo el podcast que usted podrá escuchar también en vivo. Y posteriormente, para hacer referencia de este programa, por supuesto, le agradezco mucho a mis amigos que nos escuchan a través de WhatsApp. Les saludo con mucho gusto a mis amigos de YouTube también. Bien, y por supuesto, a todos aquellos que están en Facebook, prácticamente en todas las redes sociales, transmitimos lo que es hoy el programa digital. Y desde luego a través de la antena de la XC XX, su estación favorita desde hace muchos, muchos años, aquí en la región Tijuana con San Diego. Les saludo con mucho gusto en este momento. También saludo, por supuesto, a mis amigos que nos están escuchando a través de la página DiarioTijuana.info, DiarioTijuana.info y a través del Spriket, por supuesto, a través de la señal digital. Y para mis amigos que están en Twitter, que también prefieren pues esta manera de comunicación, ahí tiene usted la oportunidad que se tiene al entrar a la liga, es que usted puede seguir haciendo lo que quiera, puede seguir navegando mientras que nos escucha. Y en el momento que usted ya no quiera lo puede hacer, puede detener o puede dejarlo pendiente para escucharlo otro día, sin ningún problema. Saludo con mucho gusto a la ciudad de Tijuana, a mis amigos de Tecate, por supuesto, a Rosarito. La temperatura ambiente promedio, 26 grados centígrados, tendremos 32 grados centígrados como temperatura máxima, de acuerdo con lo que marcará el termómetro para este día, que será el más caluroso. Recuerde, pues estamos pasando allá en la península sur, por fenómenos climatológicos tendientes a los huracanes, tormentas tropicales. Esto hace que, bueno, en una onda de mil millas, tengamos repercusiones, por supuesto, en el clima. Y para mis amigos que entienden en Fahrenheit, en este momento, usted va a cruzar la frontera, se va a encontrar con 79 Fahrenheit. 90 Fahrenheit tendremos como temperatura máxima para este día. Ya mañana 77 y el lunes hay un 24 o 25 por ciento de probabilidad de lluvia en la región fronteriza. Dicho lo anterior, saludo a don Fernando Fernández en Controles Maestros. Fer, muy buenos días, muchísimas gracias por el apoyo, por tu presencia en este programa. Y ahora sí, el vehículo chocolate que está estacionado en frente de la estación, ya lo va a poder importar. El presidente de México hoy firmará un decreto. ¿Sabe por qué me da gusto? Por varias razones. Le voy a decir una de las cuales me enorgullozco porque en el programa del jueves, me preguntaban en este programa que se llama Cuarto Poder, que se transmite por PCN, me decían, pues la visita del presidente, llena de simbología. Yo dije, empeñó su palabra y dijo que regularizaría los vehículos chocolate. Es un tema que ha estado presente en esta región fronteriza toda la vida, por muchos años. Este sería el segundo decreto en el cual, de pronto, los vehículos que eran autos que estaban ilegales, que se habían introducido por alguna razón, más bien por falta de recursos para poder comprarse un carro nuevo. Esa es la verdad. En esta región, por ser más accesibles, pudieran ser ya motivo de tener documentos y que ya no estén parando. ¿Sabe a quién afecta de manera muy directa? A los albañiles. ¿Sí? Ellos tienen por lo regular un vehículo de esta naturaleza. Sí, ya sé, y la lista es grande. Policías, amas de casa, estudiantes, en fin, pero sobre todo a ellos. Y estaban acostumbrados en sus charchinitas, digamos, en sus vehículos carcachitas, a darle a los policías 200 pesos, 100 pesos. Vamos, hasta un bote de cerveza. Miren, pues, écheme la madre, pues, ya vete. Y regularizarlos es terminar con todo un halo de corrupción. Recuerde, cuando pasa un cometa, se van desprendiendo gases y todos esos gases hacen que uno vea como que tiene una cola, ¿verdad? Una cauda. Eso, prácticamente, esta cauda de corrupción alrededor de aquellos que transitan con vehículos que efectivamente no tienen una legal estancia en territorio nacional. Que el único que le podría exigir esa legal estancia es aduanas. Las autoridades federales, la policía federal, vamos, en auxilio de aduanas, porque es un vehículo traído a México de manera ilegal. Es decir, es contrabando. Pues hoy se firma el decreto y si usted se pone listo, si usted se pone lista, con 2,500 pesitos en promedio, ya podrá enderezar su vehículo chueco, que también se le denomina chocolate. Eso dijo el presidente de México ayer en su visita a Tecate, que fue donde soltó la bomba de la regularización. Claro, otros estados fronterizos estarán esperando y dirán, bueno, y yo, y la chillen, chocolate, apá. Esto dijo el presidente ayer. Porque ya lo dije en Mexicali, lo tengo que decir, aquí en Tecate, mañana vamos a firmar un decreto para regularizar todos los carros que no tienen sus papeles en regla, que sus propietarios no tienen sus papeles en regla. Bueno, mañana vamos a firmar ese decreto. Es decir, hoy, porque ayer estuvo en Tecate, hoy estarán en Senada y San Quintín. Le decía usted, el recurso que se genere, esos 2,500 pesos en promedio, ¿podrían ser más? Yo creo que van a ser más, ¿verdad? Pero no más de 3,000. En fin, ese dinero no va a entrar a las arcas de la federación, se va a quedar aquí, en Baja California, en virtud de que se busca hacer algo provechoso en esta zona fronteriza. Y continúo con el presidente. Lo pidió la gente, me lo pidió el gobernador Jaime Bonilla. Lo íbamos a hacer, lo acabo de decir, desde antes, pero quisimos que pasaran las elecciones para que no se entendiera, no se leyera de que era un acto electorero, que lo que queríamos era ganar votos. No, se va a hacer porque tiene que ver con la seguridad. Hay muchos carros no regularizados que se utilizan para cometer delitos. Y no se sabe, a ciencia cierta, quiénes son los dueños, porque no hay un registro. Vamos a elaborar, vamos a hacer este registro de todos los carros. Y al mismo tiempo se van a regularizar, se va a pagar una cooperación de alrededor de 2,500 pesos. Y ese dinero no se lo va a llevar la federación. Ese dinero va a quedar en el Estado, etiquetado, es decir, dedicado a que se mantengan en buen estado las calles de los pueblos y de las ciudades de Baja California. Que no haya baches, para eso va a ser ese dinero. Y también, pues se ayuda a mucha gente que no tiene para comprar un auto nuevo en una agencia. Eso lo deben de entender quienes cuestionan esta medida. Claro que hay quienes cuestionan la medida, sobre todo las armadoras, las que tienen el recurso, el dinero. Eso lo puede hacer solamente un presidente de México, que no tiene compromisos con los grandes empresarios que le apoyaron en su campaña. Aproveche, porque no va a haber otra oportunidad igual a la de ahora. Si usted tiene un vehículo de esta naturaleza, lo primero que le recomiendo es que vaya al Instituto de Movilidad Sustentable y, vamos, lo inscriba en este padrón. Mucha gente dijo, no, hombre, eso no sirve para nada, en fin. Digo, uno tiene que apostarle al orden, apostarle a que lo mejor está por venir. Hay gente que le apuesta siempre a lo peor. Está pensando siempre mal, siempre está enojado, está amargado, está con problemas. Trae una nube siempre, bueno, ya son muchos. Sea usted diferente y piense positivo. Tiene hoy una oportunidad de oro que le va a permitir que su vehículo, por la razón que sea, lo pueda usted regularizar. Ojo, estoy diciendo regularizar, ¿eh? No sé si fronterizar, si pudiera existir este verbo, hacerlo fronterizo, o bien pudiera llegar a ser un vehículo nacional. Creo que no va a ser nacional, me atrevo a decirlo, veo mi bola de cristal por las implicaciones que esto tiene. Más bien, yo creo que serían vehículos fronterizos para que rueden en la frontera. Para eso están. Esa sería una de las restricciones posiblemente que pudiera haber impuesto la federación en virtud de que no se convierta en un negocio. Ah, pues voy a comprar 10 vehículos, los regularizo, y si me las dan nacionales, pues los voy a vender a Tlaxcala, a Oaxaca, y a Sinaloa, a Nayarit. Creo que eso, de eso no se trata. Así que es una medida, otra vez, para la gente de más escasos recursos. Y, por supuesto, que las armadoras están totalmente en contra de esta regularización. De hecho, ellos son los que han presionado para encarecer la importación de los vehículos para tener un mercado cautivo en México, que la gente compre vehículos nuevos, y si no, que compre los vehículos de segundo uso, sobre todo en las agencias. Pero bueno, ahí está. Me da muchísimo gusto. Con esto comienzo y abro este espacio de información. Agradezco muchísimo a todos mis amigos que nos escuchan en este momento. Si le hablamos a la autoridad estatal ahorita, y le preguntamos a quien usted guste, a Amador Rodríguez Lozano, a quien sea, oiga, ¿cuáles son los términos de la regularización? Van a decir, no sé. No sé. ¿Por qué? Porque apenas, como regalo para Baja California, lo dio a conocer ayer el presidente de México. Ya se tendrán entonces que hacer. Es más, si le preguntamos, ¿van a ser nacionales o fronterizos? Van a decir, no sé. ¿En qué términos vendrá el decreto que firme hoy el presidente de México? Es la noticia de hoy, ese decreto. ¿Cuántos vehículos entrarán? Pues algunos hablan de 650 mil. Yo pienso que son modestamente millones. ¿Quién tiene el registro de aquellos que han entrado? Muchos están guardados, otros medio circulan, otros salen el fin de semana y se satura. Todas las viales de ayer fue una locura la ciudad de Tijuana. La verdad. Y los centros comerciales que se han convertido hoy como el Disneyland de los adultos, era llenísimo, no había un solo espacio para poderse estacionar. Impresionante. Esto habla, independientemente de lo que digan los políticos, de la recuperación económica que tenemos aquí en la zona fronteriza. A pesar de la inflación, porque por supuesto que tenemos inflación, a pesar del COVID-19 y la recesión que ha generado en la frontera, desde luego, una esperanza enorme para los estadounidenses es la apertura de la frontera. Vengan a comprar, cambien sus pesos a dólares, por favor. ¿Qué hace así, suplicando, no? Vengan a rescatar San Isidro. Chula vista. Por favor, amigos mexicanos. Será muy importante, yo le digo a Julián Palombo y a todos aquellos que tienen hoy la gravísima responsabilidad de representar a los comerciantes locales, que sean mucho más inteligentes. Árabes, barchante, vender buena mercancía a buenos precios. No pierdan su mercado cautivo, que es el público nacional, el público mexicano. Bueno, si lo pierden, digo, pues, la oportunidad de oro que tenían la habrán dejado pasar. Así que, bueno, yo ahí lo pongo en perspectiva. Hoy el presidente de México, como le comento a usted, estará en la ciudad de Ensenada, Baja California, que, por cierto, bueno, y después es en Quintín, y el domingo en Tijuana y Rosarito. Bueno, de camino de Mexicali a Tecate, forzosamente tiene usted que pasar por la rumorosa. Ahí el presidente de México se ha tenido muchas veces. A ver, a ver, para en la comitiva, ¿qué es esto? ¿Quién almacenó tantas rocas aquí, hombre? ¿De quién son esas rocas? No, señor, pues, un fenómeno natural aquí, de la prehistoria. Son rocas prehistóricas, no son formadas hace miles de años. Recuerde que todo este macizo de la Baja California estaba hundido y ha emergido a través de la presión de la capa del Pacífico con el macizo continental de América. Nosotros, aunque no quiera usted y aunque yo no quiera, no formamos parte del macizo continental de América, de esa placa tectónica. Nosotros formamos parte de la placa del Pacífico. Y tenemos un deslizamiento. Nos queremos meter a la placa de América y también un poquito corrido hacia el norte. Por eso, de pronto, la ruptura que hoy vemos a través de San Andrés. Esta ruptura habla de las placas tectónicas entrando, por supuesto, en esta actividad. Así que cuando usted llegue, ve estas enormes, enormes piedras, una encima de la otra, y dice, ¿pero quién las habrá puesto, hombre? Bueno, pues antes era un lecho marino. Las fuertes corrientes pueden mover a satisfacción cualquier piedra, dejarlas así, y después, ante esta tierra que ha emergido. Por eso usted en Ensenada o en Tijuana, incluso, excava y dice, ah, caray, aquí hay una conchita. ¿Quién la habrá puesto? Será un lecho marino. Bueno, siempre se detiene en este lugar. Una de las veces que me tocó platicar con el presidente de México fue de Tijuana hacia Mexicali. Y antes de que se fuera aquí a la zona del río, lo entrevisté, y le dije, bueno, su opinión aquí, Baja California, usted me habló de muchos temas, de la presencia de su administración. Él era candidato todavía. Y me decía, tienen un gobernador muy corrupto, refiriéndose a Kiko Vega. Y yo, ay, 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 ¿qué hago, no? Paso la grabación, no la puedo. ¿Qué hago? Pues ni modo, eso dijo, pues ahí va. Era gobernador Francisco Vega de la Madrid, pues era cuando se daban de pedra. Después ya no, cuando fue presidente de México ya nunca más volvió a mencionarlo. Pero estando ahí, precisamente la rumorosa, eso dijo, cuando criticó también los generadores eólicos. Muchas veces ha estado y ha dado la nota. Bueno, ahora, con la presencia de Jaime Bonilla, esto dijo, ¿es el punto más simbólico? Claro, va a ir a todas las ciudades, ¿verdad? Y ahí va a dar un discurso. Y le va a agradecer a Jaime Bonilla Valdés el hecho de que lo haya representado en todos estos años. No estamos hablando de dos años de gubernatura. Estamos hablando de la penetración de la presencia López Obradorista en Baja California. Cuando dos, tres, lo querían. Cuando Pérez Canchola, cuando José Luis Pérez Canchola era su principal promotor. Y yo diría que nada más. El desarrollo, el crecimiento del mensaje de López Obrador se lo debemos a Jaime Bonilla Valdés. Eso no queda ni la menor duda. Así que, fiel a la causa, digámoslo así en términos del socialismo, fiel básicamente al discurso y a su amigo, en este punto simbólico, mágico, pudiéramos decir. ¿Cómo no, mira? Cuando usted junta tanto material, ¿cuánto pesará la rumorosa? Muchas toneladas. ¿Qué tiene entonces la rumorosa especial? Pues una atracción, por lo menos, de carácter gravitacional en este punto. Ya, por lo menos, nadie puede negarlo en términos físicos. Pero tiene algo más. Esto fue lo que dijo el presidente de México ahí en la rumorosa. Desde hace más de 30 años que empecé como opositor, he estado atravesando la rumorosa, esta belleza natural. Y siempre me detengo porque está llena de espiritualidad, de fortaleza. Y ahora estoy recorriendo de nuevo este extraordinario estado de Baja California, de gente buena, trabajadora, gente llena de amor, la gente de Baja California, fraterna, hospitalaria, porque aquí le han dado espacio, le han dado cobijo a muchos mexicanos de otros estados. Bueno, pero este recorrido es especial porque es posiblemente la última vez que pase con Jaime como gobernador de Baja California. Ya le faltan como 15 días para terminar su mandato. Y quiero aquí agradecerle a Jaime por todo su apoyo si se triunfó en este estado, si se está ayudando a cambiar las cosas, si está en marcha la cuarta transformación de la vida pública del país. En Baja California se debe mucho a Jaime que nos ayudó desde el principio y hasta el final porque está terminando su mandato y no hizo un mal gobierno. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces, agradecerle aquí en la rumorosa a Jaime el que esté contribuyendo, ayudando, apoyando de manera solidaria en la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso es. Muchas gracias presidente. Qué mejor lugar para demostrar tu cariño por Baja California que en la misma rumorosa que tantas veces has pasado por aquí y te has parado a grabar a representar tu cariño por esta región y por Baja California. sin, digo, ningún hombre es una isla, sin el apoyo que tú le has brindado a Baja California nada de esto ya ha sido posible. Gracias al apoyo del gobierno federal y el tuyo en lo particular a título personal porque así lo hiciste te bañaste de Baja California y por eso se te quiere tanto aquí. Yo me congratulo de que me honres con tu amistad. Pues este es un reconocimiento a Jaime bien merecido. Nos vamos a a seguir viendo en otros actos pero yo creo que esto es lo más auténtico este acto. Nos vemos. Felicidades. Felicidades. Es el acto más auténtico de dos personas el presidente de México en camisa de color blanco Jaime Bonilla con una camisa con un tono azul y la una chamarra con lentes oscuros pero más que la descripción del personaje ¿cuándo habría visto usted en la historia de México que ante unas cámaras ante el público alguien le hablara de tú al presidente de México? Digo yo lo subrayo sobre todo porque conozco perfectamente bien la historia de México me encanta me ha dado muchísimo gusto estudiarlo no solamente desde la primaria sino también en la universidad y bueno pues todos los todos los grados en los cuales se nos da una embarradita de la historia de México yo afortunadamente tuve muy buenos maestros en la secundaria y en la preparatoria pero especialmente en la universidad yo estudiando ingeniería en electrónica pedí estudiar una materia que se llama historia de México contemporáneo historia de México contemporáneo en el verano de 1987 Universidad de las Américas en Puebla me dio curiosidad por conocer a todos los presidentes hay una hemeroteca en la UDLA donde hay toda una serie de discursos y la presencia de ellos ante los medios de comunicación nadie nadie se atrevía a hablarle de tú al presidente de México oye presidente claro que no el amor que has tenido no definitivamente no esto habla de un sino diferente que vivimos actualmente no signo sino en nuestra historia contemporánea le digo a usted esto porque digo pues básicamente estamos fuera de protocolo totalmente fuera de protocolo presente México además de viajero además de tener un especial aprecio a esta tierra le voy a decir de donde nace su aprecio en las contiendas electorales del pasado donde le apoyaba el PRD con ciertos políticos que también se la rifaron junto con Andrés Manuel López Obrador y que eran totalmente desoídos por la población pues figuran sentimiento en el cual el López Obrador a los bajacalifornianos o no lo conocían o no le entendían o no les importaba en lo más mínimo hay que ser claros en este sentido así que decir eso es establecer que el mérito para poder conquistar a toda una población altamente politizada y con un partido político hegemónico como fue en este caso el Partido Revolucionario Institucional en la banca 30 años en la banca castigado por la mala conducta de sus priistas y un partido en el poder como fue el Partido Acción Nacional 30 años en la gubernatura pero en un cambio democrático en esta posición política importante yo no digo que no hayan tenido problemas al momento de gobernar y sobre todo en este estire afloja con algunos miembros de Morena y unos que sí son otros que no son otros que se dicen que ya están cambiando pues incluso de bandera pero está muy fácil esta ecuación los adeptos y el cariño que tiene hoy Andrés Manuel López Obrador en Baja California se los ganó Jaime Bonilla Valdés uno y dos esta problemática al interior del partido político que es Morena se genera a raíz de que ¿de dónde salieron los morenistas? o sea vinieron injertados de otro mundo político de otro espacio de otra nación incluso del mundo no nacieron aquí de los diversos partidos políticos porque este es un grupo un movimiento de regeneración de México es el principal objetivo que puede dar cabida por supuesto a todas las corrientes ideológicas y por supuesto si usted le pregunta a un morenista cuáles son tus estatutos cuál es tu ideología va a ser muy difícil que la pueda definir puesto que no nace como un partido nacionalista como es el partido revolucionario institucional ni como el partido acción nacional sino esta es una colección de individuos de personas que forman parte de diversos partidos políticos y de manera de pensar en el apoyo de un nuevo sistema que se está consolidando bueno pues ahí tiene usted este contenido político de la visita del presidente de México hasta el momento bueno no tengo más que decirle en torno a ello más tarde estará fluyendo la información en torno a la visita en Ensenada y San Quintín y el domingo para cerrar con broche de oro la ciudad de Tijuana y Rosarito las 10 de la mañana con 30 minutos vamos a hacer una pausa está usted en palabra moderada para gente que sabe de radio en el florido con nuestros precios todos ganan papel higiénico y glim 4 rollos 19.90 alimento para perro macaneno de 20 kilos 299.90 el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664 386 9475 que barato vigencia al 14 de octubre ven a ver con los expertos en visión ángeles somos especialistas en custom lasik un procedimiento de alta tecnología que puede liberarte de la miopía hipermetropía o astigmatismo y si lo que quieres es recuperar tu visión cercana recuerda que solo compres mi lasik de visión ángeles podrás decir de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos ven a visión ángeles y ya verás 635 1841 USA 619 869 9988 doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos solo en hospital ángeles Tijuana el PRI demostró que está del lado de las familias de México de su seguridad y estabilidad de su salud y tranquilidad y ahora gracias a ti podremos regresarle el crecimiento de México porque para que México vuelva a crecer México tiene que volver a creer PRI el partido de México yo decido lo que quiero y lo que no entrale tómate una no gracias yo decido como me divierto y pasarla bien yo me cuido si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva llama al 800 624 6464 dale me gusta a la prevención e infórmate yo decido como quiero y con quien vivir el placer de mi sexualidad yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual yo decido mi futuro gobierno de México la COFESA trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa yo prefiero la red que cuida de mi privacidad hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESA visita COFESA.mx en el Florido con nuestros precios todos ganan pan de barra blanco vivo 640 gramos 2 por 58,90 pierna y muslo de pollo 21,90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 14 de octubre son las 10 de la mañana con 34 minutos 10 con 34 minutos gracias a nuestros amigos en la Secretaría General de Gobierno que pues ya está unos días de concluir su representación el doctor Amador Rodríguez Lozano en este momento tuvo una reunión donde aclaró la expropiación de la manzana 53 de playas de Tijuana especifica mención en su comunicado que fue para evitar que dos particulares se la robaran así dijo Amador Rodríguez Lozano hace un momento el Secretario General de Gobierno aclaró que la expropiación de esta manzana 53 de playas de Tijuana fuera para evitar que dos particulares se la robaran tal y como ya lo venían haciendo vendiendo en partes el terreno a 400 dólares el metro cuadrado lo cual constituye un delito acompañado del subsecretario jurídico el Secretario General de Gobierno Alfredo Estrada Caravantes y del Director Jurídico para el Combate a la Corrupción José Luis Díaz Martínez Rodríguez Lozano dijo que la institución del gobierno de Baja California es velar por los intereses de los tijuanenses de los bajacalifornianos y fue la instrucción evitar este tipo de irregularidades porque este terreno le pertenece al pueblo está destinado para la construcción de un campo deportivo en redes menciona Amador Rodríguez Lozano están engañando a la gente que este terreno entre 1989 y 1990 fue donado para un espacio deportivo y la Secretaría de Desarrollo Urbano Federal le dio la Liga de Béisbol de Playas de Tijuana para que hiciera uso de él ahí era un cañón el gobierno del estado durante casi 30 años ha estado rellenando este cañón para actualmente utilizar este terreno como se localiza como se encuentra utilizable vamos el titular de la Secretaría de General de Gobierno afirmó que el propósito de ese terreno era para hacer un centro deportivo donde hubiera un campo de béisbol y se le dio la Liga de Béisbol de Playas de Tijuana para que finalmente hiciera eso entonces bueno pues ahí está la aclaración será la próxima administración por supuesto la que tendría en este sentido que darle continuidad a este tema pero por lo pronto bueno pues es lo que se informa en una reunión que hoy se realiza en la Secretaría General de Gobierno aquí en esta ciudad de Tijuana resulta que el presidente de la Liga de Béisbol Abel Bojorquez dijo en combinación con una señora llamada Normalicia González quien fue la última representante del fraccionamiento Playas de Tijuana se ha dedicado a vender es decir nosotros con la instrucción del gobernador Jaime Bonilla estamos rescatando este terreno para la comunidad y este dijo par de pillos se han aprovechado de esta circunstancia para vender a 400 dólares el metro cuadrado me enteré porque además se lo ofrecieron algunas personas que yo conozco ya vendieron dos partes dijo Rodríguez Lozano el funcionario mencionó que estas personas vendieron una parte ubicada en las calles Paseo Ensenada y Paseo Playas lo que se busca es que ya no vendan más estos 38 mil metros cuadrados nosotros hemos estudiado dijo vamos a comentarle al doctor Amador Rodríguez Lozano pues que queremos entrevistarlo sobre todo para decirle lo siguiente mire si 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 ya se detectó que estas personas se están vendiendo pues lo mejor sería denunciarlos en el tema de béisbol bueno pues ahí está entonces ahí lo pongo en perspectiva no solamente es detectar porque están vendiendo los terrenos cuando son terrenos de la de la sociedad bueno pues hay que presentar una denuncia verdad eso mencionó nosotros hemos estudiado todos los expedientes queremos que la ciudad tenga su campo deportivo evitar que estas personas y otros más se hagan ricos lo que conocemos los que conocemos la zona sabemos que ahí había un gran letrero que decía aquí se va a construir la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio este letrero lo quitaron y ahora nos enteramos que están vendiendo y no lo vamos a permitir mencionó el secretario general de gobierno el director jurídico para el combate a la corrupción José Luis Díaz Martínez explicó que esta persona la mujer mencionada ex apoderada de Incobusa empresas de participación estatal mayoritaria en proceso de desincorporación teniendo el poder que ya no está vigente firmó junto con el presidente de la liga un desistimiento a favor de un tercero lo cual es visiblemente ilegal ahí seguramente hubo arreglos económicos queremos quitar este negocio tan tramposo porque se quieren apoderar de un terreno que es de la comunidad y queremos que haya un gran campo deportivo que haya un campo de béisbol que no vaya a enriquecerse estas personas imagínense con 400 dólares el metro cuadrado son más de 38 mil metros cuadrados son como 120 millones de dólares por eso quisimos aclararlo y por eso quisimos expropiarlo dijo el secretario general de gobierno así que bueno pues ahí ahí queda este tema ya le mandé una solicitud atenta vamos a ver si nos contesta en el transcurso del programa bueno pues ahí está este tema me acaban de mandar en este momento el boletín me acaban de mandar la información así que bueno ahí lo tengo ahí lo tengo pendiente el presidente de México ayer reconoció a la gobernadora Marina del Pilar a Vila Olmeda y a Tecate afirmó que es una gran satisfacción saber que Marina del Pilar será la próxima gobernadora de Baja California a partir de lunes primero de noviembre durante el evento que tuvo lugar en Tecate la tarde del viernes el presidente de México pidió un aplauso para la gobernadora del estado de Baja California así las cosas en este momento y bueno voy en este preciso instante a la línea telefónica yo le quiero agradecer muchísimo a todos mis amigos que desde muy temprano nos están sintonizando también que ya se levantan tempranito para trabajar buenos días a la orden doctor que gusto saludar lo oigo lejos así como que no está muy ahí está así me tienes lejos porque ya no me invitas a tu programa no totalmente abierto la puerta doctor pero usted está bien ocupado con la transición y temas ahí de defensa de la sociedad con esto de playas de Tijuana explíquenos por qué le dijo pillos a estos pillos y bueno explíquenos por qué doctor tú conoces tú conoces muy bien ese tema porque tú también has vivido cerca de la zona es cierto yo en los años 80 vivía ahí a un lado de ese de ese cañón en ese tiempo era un cañón este donde pues era imposible caminar por ahí que estaba hundido y y se dio en aquel tiempo un problema porque en los campos de béisbol estaban en la zona de de la playa donde ahora está un centro un centro habitacional que se llama La Joya cierto y y ese terreno los 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 muskis lo reclamaron porque era suyo lo compraron a listecal y no sé cómo estuvo el caso es que se generó un problema con los que jugaban béisbol ahí con las ligas de de béisbol y entonces en ese tiempo Colosio era el secretario de desarrollo urbano y tenencia de la tierra Sedatu y y se hizo un un acuerdo y y y esos tres cañones que estaban desde la parte de arriba de 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 playas ahorita están ya unas unidades deportivas ahí muy bien hechas pero antes eran cañones entonces esos tres cañones se les dotaron para que ahí ahí jugaran béisbol pero no se les regaló a la persona al presidente de la liga se les regaló a a a a a la sociedad de playas o a la sociedad de Tijuana para que se hicieran ahí unas unidades deportivas en la esquina de este de 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 este predio que es la masana 53 había un gran letrero que decía aquí se construirá la unidad deportiva Luis Orlando Colosio cierto ¿te recuerdas? sí claro que sí claro que sí de repente la tiraron de repente la tiraron después con el paso del tiempo vi que que cercaron una primera parte la pegada a la playa y apareció ahí un un trailer luego después pasó del otro lado lo mismo ahí donde venden carnitas los que saben de playas saben a qué me refiero venden carnitas y en navidad venden árboles de navidad y entonces bueno entonces eso llamó mi atención pero luego me enteré estaban ofreciendo la venta de esos terrenos a 400 dólares al metro cuadrado entonces me puse a investigar investigamos todos los antecedentes y encontramos pues que hay un intento de robarse todos esos terrenos que son de la de la comunidad que le costaron al estado al municipio echar tierra aplanarlo durante muchos años pero una señora que se ostenta como representante de lo que fue antes playas de Tijuana que se llama Emma ya hicimos una denuncia penal en contra de ella porque anda firmando documentos y otorgando títulos de propiedad cuando no tiene ninguna representación esa empresa desapareció totalmente en 2017 pero ella siguió ostentándose como como representante y firmando escrituras el el presidente de la liga que no sé cómo le hizo un tal no sé cómo le hizo pero los terrenos aparecieron a nombre de él y entonces los terrenos no son de él los terrenos fueron para donados para que fuera una unidad deportiva y entonces este señor junto con esta señora se ha dedicado a vender y se ha dedicado a hacer negocio con esos terrenos ahorita lo están ofreciendo en 400 dólares entonces nosotros estudiamos todo el asunto y vimos que el único mecanismo que tendríamos para evitar que se llevara a cabo este latrocinio este este despojo al pueblo de Tijuana y de Playa era a través de la expropiación claro han intentado desvirtuar y diciendo Bonilla expropia un campo de béisbol ¿cuál campo de béisbol? ahí no hay campo de béisbol está totalmente vacío y ya están vendidos los dos extremos nunca ha habido campo de béisbol este cínico señor presidente que se ostenta como presidente de la liga de una liga inexistente pues debe de haber puesto desde hace tiempo cuando menos con gis ahí unos unos campos pero no el propósito de este se les olvidó ¿verdad? nadie se acuerda de este tema y por lo tanto pues los vamos a vender fíjate son 30 mil y tantos metros a 400 dólares pues es una cantidad espantosa de dinero esa es la realidad el asunto de la marzana 53 bien es importante explicarlo así con todas sus letras porque efectivamente la población se va desdoblando y ahora son ya pues prácticamente los que eran niños en esa época algunos definitivamente se olvidaron otros no se acuerdan la dinámica de la población pues es muy vasta pero sí es muy importante ahora la pregunta obligada es en manos del estado hay ahora sí posibilidades de defender esta tierra doctor sí claro ya precisamente el documento que se publicó está basado en un estudio técnico donde se compromete el gobierno del estado a construir ahí una unidad deportiva es decir se expropia para que no se lo roben estos dos particulares no se expropia para que el gobierno se haga casas o como dicen algunos tontos es que hay un gran negocio inmobiliario es el que queremos evitar ese gran negocio inmobiliario que dos o tres pillos están haciendo el problema es la desinformación hoy doctor ya los gobiernos y las empresas grandes incluso los medios debemos pensar en tener un apartado para la defensa contra la desinformación esto es un tema actual ahora doctor sí pero es un tema también que tiene que ver con que Bonilla está terminando su gobierno le falta un poquito y muchos que quieren subirse al caballo ganador del próximo gobierno y creen que golpeando a lo que hace Bonilla va a llamar la atención de la gobernadora y ya los va a premiar o los va a invitar a algo esa es la verdad y hay algunos que no se sintieron favorecidos durante estos dos años y que no sacaron la cabeza cuando Bonilla era muy fuerte y ahora que creen que se ha debilitado porque ya se está acabando su su gobierno pues dicen mentiras acaba de ver una noticia increíble que y digo el nombre no ya sé que espero no conmecarle espero pero que que Antonio ya dice en su expropia 38 hectáreas Bonilla bueno y lo vi publicado en la jornada no es posible son 38 mil metros pero le pusieron 38 hectáreas y dice que escuche un campo de béisbol no hay campo de béisbol ahí que vengan y conozcan esa pedazo de tierra y verán que ya está acercado en los dos extremos estamos evitando que se lo roben bueno pues ahí está entonces me parece raquitismo político de algunas personas que quieren quedar bien con la gobernadora pero le voy a decir que va a pasar doctor y usted lo sabe muy bien porque es un político de muchos años no es de ayer no es improvisado al contrario ha sido consejero de este programa en términos políticos tarde o temprano la gobernadora va a entender perfectamente la administración de Jaime Bonilla va a terminar formando parte de este gran esfuerzo que no es un esfuerzo de Jaime no se le ocurrió ah sabes que amador se me hace que debemos hacer eso hay directrices del presidente de México tarde o temprano nosotros estamos comprometidos con la justicia y con la verdad y lo que vemos sin gusto lo atacamos no nos importan las consecuencias o las críticas y no lo hacemos para quedar con el presidente lo sé para crear nuestras convicciones personales para eso estamos aquí para defender a la sociedad para ayudar a la gente eso es lo más importante pero a lo que voy a hacer esto doctor tarde o temprano se llegará a entender esto por parte de los que están llegando hoy a la gobernatura y aquellos que son los albenedizos que quieren quedar bien van a quedar mal y si ya traicionaron una vez van a traicionar dos, tres, cuatro y van a terminar siempre fuera debo decirte que este asunto yo también se lo platiqué con anticipación a Catarino Zavarra que va a ser el próximo secretario general y le dice lo que pretendíamos hacer y me dijo que estás esperando porque no lo haces o sea cuando menos el próximo secretario general de gobierno sabe y está de acuerdo y coincide cuando menos en esta primera etapa si lo expresó no quiero comprometerlo ni mucho menos simplemente se lo comenté le dije que lo sigamos a hacer y el comentario fue pues que te esperas porque no lo has hecho porque es una cosa justa porque no estamos haciendo más que defender los intereses de la gente que no se puede defender por sí sola frente a estos rapaces delincuentes que aprovechando pequeños huecos o como tú dices que se nos olvidó pues se nos olvidó que ese terreno era un cañón y que lo fueron llenando poco a poco con cargas de tierra los municipios el estado cuando la liga de vigor hizo eso algo nada pero el presidente pues muy vivo se puso a él como dueño de los terrenos y pues ahora soy dueño y nadie sabe pues ahora los meto verdad bueno pues ahí está aclarado doctor le mando un fuerte abrazo ya sabe que este espacio está abierto para usted últimamente ya que me quedé sin chamba voy a empezar a estar más usted se viene usted se viene para acá permanentemente doctor y tendremos un excelente analista político y quien quite y esto crezca más y al rato estemos a nivel nacional luego internacional Broso nos va a envidiar va a decir no pues ven con estos muchachos no seguro que si con mucho gusto y con el atento de hecho pues teníamos un proyecto antes de que entramos al gobierno de hacer precisamente eso te acuerdas claro lo retomamos con gusto doctor te mando un abrazo y un saludo a todos los tijuanenses y sobre todo los de Playa de Tijuana que los los pobladores de Playa de Tijuana ya subieron un 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 whatsapp y un video donde dicen los pobladores agradecemos porque lo sabemos porque ellos si saben lo que está pasando pero la gente que no sabe no se dejen sorprender por esas personas ni por abogados que solamente andan en busca de causas perdidas para tratar de hacerse un poco de publicidad le agradezco doctor y estamos en pendiente bendiciones gracias el doctor Amador Rodríguez Lozano es analista político por supuesto es el actual secretario general de gobierno y después de esta administración seguramente va a tener mucho que decir así que nos quedamos pues al pendiente él vaticinó que ganaría Andrés Manuel López Obrador cuando mucha gente decía no hombre que nunca van a soltar el poder los priistas y él decía yo creo que va a ganar y se la jugó y efectivamente si pasó y en la administración pública también vaticinó que iba a haber cambios importantes hizo críticas de altura respecto al expresidente de los Estados Unidos ya ni quiero decir su nombre Donald Trump así que bueno ha estado muy cerca ha tomado seminarios en España sobre política de altos vuelos así que bueno pues ahí está pendiente desde luego hay forma de hacer política hoy y hay forma de hacer muy buena política usted hace buena política mis amigos que nos marcan a través de sus líneas telefónicas a nuestro WhatsApp a quien les agradezco muchísimo gracias a aquellos que se comunican también de la Secretaría de Salud verdad agradecido por supuesto y ahora voy con el diputado Ramón Vázquez a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada telefónica sobre todo tomando en cuenta pues la tarea de agenda ya le están copiando más y no solamente en Baja California sino en la República Mexicana están haciendo gestión y están legislando ya decíamos uno se puede subir a la palestra presentar muchas iniciativas pero lo importante es la acción más que palabras acción diputado ¿cómo está? muy buenos días muy buenos días soy Lor pues me da mucho gusto pero no me en mente saludarte a ti a tu auditorio y esperamos que todos se encuentren bien de salud y como lo decías al inicio de la legislatura anterior cuando entré siempre lo comenté y no sé si lo recuerdes me gustaría hacer ejemplo de los que estaban de los que están y de los que vienen bueno pues se ha caracterizado ese trabajo veo que compañeros se han sumado a la gestión pero quiero recalcar algo muy importante el acercamiento con el ayuntamiento en este caso de Monserrat Caballero que pues me ha dado todas las facilidades para gestionar en las delegaciones creo que eso es lo más importante que sepa la ciudadanía que trabajamos en equipo en conjunto y aprovechar los momentos y los tiempos yo creo que ya los tiempos que pasaron de ayuntamientos anteriores pues tuvieron su momento no supieron aprovechar más que aprovechar es darle ese reconocimiento a la ciudadanía que reconoce el trabajo y por eso estamos aquí pues que bueno porque la verdad las veces que he platicado con algunos analistas políticos me han dicho ese joven Ramón Vázquez nació para ser diputado y lo decían cuando era suplente después en la contienda electoral bueno pues arrasaste en votos la opinión pública piensa que eres un buen gestor y me da muchísimo gusto a mí sí me da gusto porque entre más gestión haces mejor está la población ya la gestión de tapar un bache de tener una calle limpia y con luz me beneficia a mí aunque yo no viva en ese distrito Ramón pues mira es parte del trabajo que podemos hacer como legisladores pues bien sabes que legislamos iniciativas reformas pero podemos gestionar si nosotros somos los que autorizamos los ingresos los egresos de los municipios porque no podemos gestionar y acercarnos a veces estamos esperanzados y te lo digo no yo pero por algunos compañeros a que los secretarios o los directores van y les lleven información no hay que ir si recorremos el distrito podemos ir a investigar que está pasando podemos acercarnos a ellos no entiendo yo el por qué no se puede hacer la ciudadanía que es nosotros tenemos que hacerlo con el mejor gusto del mundo porque para eso estamos para servir a la ciudadanía eso es lo mejor como periodistas lo sabemos ir a la fuente estar ahí vivir vivir el lugar no es lo mismo que te lo platiquen y eso es lo que ha estado haciendo dejar la oficina bueno no has dejado la oficina porque de pronto la llevas ahí móvil y la instalas en la calle donde se requieren las cosas y te la llevas a otra colonia y pues como tú lo has dicho en son de broma yo pensé que era broma más bien no donde me digan yo pongo mi oficina pero es verdad es cierto y eso a mí me agrada mucho porque me recuerdas cuando era reportero y bueno pues era reportero de aquí de allá de San Antonio de Los Buenos de Playas de La Presa y así eres pues en tu distrito ¿cómo te pueden contactar la población que requiere de alguna gestión Ramón? pues mira por el número de Whatsapp que tengo 664-762-9136 es a veces es difícil contestar las llamadas porque estoy en una reunión y pues es imprudente que yo pare una reunión por una llamada entonces ¿qué es lo que hago? mándenme Whatsapp o inbox a mis redes sociales yo contesto en lo personal agendo cita y voy los visito y vemos cuál es el problema qué puedo ayudarles a gestionar y qué podemos manejar ¿no? para poder acercarnos a la ciudadanía sea sábado o domingo el horario pues no te digo que las 24 horas porque a veces me dan sueño oye entonces si lo puedo compartir es el número personal de Whatsapp del diputado Ramón Vázquez aquí lo apunté a ver si lo apunté bien 664-762-9136 exactamente ese mismo es ese mismo es bueno pues ahí tiene usted entonces este número telefónico 664-762-9136 el teléfono de una persona me habló aquí y me dijo oye ¿cuál es mi diputado? ¿dónde vive? Sánchez Tahuada Ramón Vázquez oye ¿cómo te la sabes? no bueno no me sé todos pero por lo menos has estado muy vigente ahí en esa en esa jurisdicción que tiene muchos problemas Ramón pero mira poco a poco y con la ciudadanía lo vamos a ir solventando esto nada más es trabajar en equipo siempre lo he comentado si trabajamos en equipo unas cosas uno unas cosas otro pero poniéndonos de acuerdo y creo que sacamos adelante cualquier cosa y me gustaría comentarte que seguimos Odilón recorriendo el distrito esta semana pues he visitado varias colonias para conversar con los vecinos y pues ahora sí que no andar adivinando ni estar tomando decisiones desde la oficina yo voy los escucho conversamos de la mejor manera para participar en la solución de los problemas entonces de igual forma te comento que estoy pues muy contento Odilón porque estamos contribuyendo en apoyar a los que más necesitan como es en el caso de la casa hogar carita de dios en el cual estamos rehabilitando compactando el terreno para colocación de casas móviles que pues se habilitarán como dormitores para los niños así también hice entrega de un proyector a un activista social de nombre Miriam Hernández quien se encarga de proyectar películas con temáticas de valores importantísimo para los niños pues de escasos recursos acá fue en Orbi del Prado 2 y así ahorita puede salir de una reunión en el Tecolote estuve en la Sánchez Tabuada y pues de eso se trata la labor de respaldar a los bajacalifornianos y en lo legislativo Odilón se llevó a cabo la comparecencia del secretario para el manejo de saneamiento y protección del agua del estado Salomón Pá en donde le estuvimos preguntando sobre los problemas del pago a CFE y el funcionario pues respondió las interrogantes es importante dejar claro la información por el próximo cambio de esta fecha a nivel estatal y así mismo pues también participé en la sesión ordinaria del congreso donde presenté un exhorto para solicitar a los alcaldes y alcaldesas del estado que contribuyen y colaboren con el envío y entrega información al instituto de movilidad sustentable y este a su vez pueda concluir con documentar todo lo relacionado al transporte y su acervo cultural para que quede concluido el traspaso de este organismo que alguna vez estuvo en los ayuntamientos y eso es un poquito de lo mucho que se hace y estamos al pendiente Odilón no paramos no sé si recuerdas que entré en la legislatura pasada el día 7 de noviembre del 2019 a partir del día 8 he recorrido y si no me creen pueden checarlo ahí en las redes todos los días de lunes a domingo no hemos parado y no pienso parar porque si hay algo que a mí me gusta es trabajar el que no le guste pues ahora sí que la ciudadanía que se los demande pues ahí tenemos una muestra como tú bien decías de todo lo que ha ocurrido yo me quedé con el tema de la casa hogar carita de Dios porque cada una de las cuestiones que tú mencionas tiene una arista es decir podría ser una entrevista una nota periodística esos niños de la casa hogar de dónde son cómo lo recogen o cómo llegan hasta ahí pues mira yo hablando con la directora pues son son niños con síndrome de Down son niños con síndrome de Down son niños que ahorita esos lugares que se están rehabilitando para que sean dormitorios son niños que fallecieron sus papás que no tienen papá ni mamá y que se los están llevando ahí digo lo menos que puedo hacer es ayudar claro y quiero decirte que estuve hablando con con el secretario de desarrollo social Gerardo López gran amigo compañero que conoce también esa ese lugar y pues vamos a ver cómo podemos ayudarles más no eso es el beneficio para niños que no tienen pues de escasos recursos con un problema de salud pero podemos ayudarlos hay que unirnos no nomás puedo ser yo hay fundaciones hay asociaciones que pueden donar que se acerquen todos podemos poner nuestro hogar entre más seamos más fácil se van a hacer las cosas bueno pues ahí está entonces el teléfono nuevamente del diputado si usted quiere apoyar esta casa hogar a mí me nace también de corazón hágalo a través de él o bien directamente como usted guste pero póngase en contacto con él 664-762-9136 vamos a poner en nuestra página para que la población esté bien enterada y continúe con esta labor de acercamiento vivencial con el diputado Ramón Vázquez diputado te mando un fuerte abrazo te agradezco mucho y voy a decir lo que dice la mamá de un amigo empresario no te canses de hacer el bien que aunque ya sé por cierto que los papás de Ramón ahí están encima de él y la mamá pidiendo cuentas siempre así que esa es la parte moral y la parte ética del diputado Ramón Vázquez abrazo mi Ramón y también un beso a tu mamá un abrazote a tu papá estamos en contacto oye nada más te faltó preguntarme algo ¿dónde está tu oficina? donde usted me diga abrazote mi Ramón gracias bendiciones gracias no le vamos a pedir a Ramón que nos dé unas clasescitas de fútbol porque recuerde que él fue seleccionado del Inter de Tijuana de primera división la otra vez que fue a donar unas balones y rehabilitó una cancha deportiva que por cierto quedó muy 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 padre no solamente con sus recursos sino también con recursos del estado vamos fue el gestor unos chicos que estaban jugando fútbol lo contactaron y se aventaron una cascarita yo me di cuenta con el toque de balón dije caray este si sabe jugar pues fue seleccionado primera de primera línea pues digámoslo así yo no pero bueno ahí está el tema y le agradezco mucho al diputado Ramón Vázquez le agradezco muchísimo que no se canse de hacer el bien a pesar de siempre vamos a tener opositores yo lo he dicho muchas veces en este micrófono si a Jesucristo lo cuestionaban no solo eso lo llegaban a a meter en chismes y no solo eso hasta apedrear y golpear y crucificar pues que espera uno ¿no? la la sociedad perversa en un momento determinado ha existido por años y vamos hay que aprender a ir contra viento y marea a pesar de esa mala intención nadie me cree hasta que de pronto ya le pasa en carne propia ¿qué crees que me pasó? pues sí digo hay incluso hasta especialistas respecto a este tipo de temas el tema de la desinformación de la agresión y el odio pero bueno yo le apuesto más a la formación yo le apuesto más desde luego al trabajo que le quiero agradecer muchísimo a el ayuntamiento de playas de rosarito que nos acerca su reporte de todos los días digo esto es lo mejor para que no te cuenten que tengas la información todos los días el comparativo de los acontecimientos que se suscitan precisamente bajo esta realidad entonces decirle que la autoridad policiaca ha estado trabajando trabajando con ahínco sobre todo en tener una relación muy importante con la guardia nacional nadie es monedita de oro y nadie es perfecto recientemente me mandaron un video en el cual un padre de familia se queja y graba además esta queja que le hace al mando de la guardia nacional respecto a un elemento que insistentemente le pedía a una señorita que le diera su número telefónico uniformado pues este hombre en el ingreso de una de las tiendas de conveniencia que todos conocemos y bueno pues eso implica no solamente denuncia al mando sino una denuncia ante el ministerio público se llama acoso ¿verdad? y la autoridad incluso ante la comisión nacional de derechos humanos ¿verdad? esto es muy importante a las 10 de la mañana con 30 minutos ayer se suscitó un incendio muy importante en Lomas de Cantamar aquí en la ciudad de Tijuana también hubo una serie de incendios no sé si usted amaneció con un poquito de la voz ronca esto es a raíz del dióxido de carbono que hay en la región fronteriza la contaminación por humo se dio un incendio también de basura y pastizal a las 10 con 33 minutos allá por el bulevar 2000 en el kilómetro 2.5 y a las 11 con 10 minutos otro incendio de otro pastizal todos fueron sofocados sin daños en la colonia Aztlán en la rampa Quetzalcóatl a las 12 otro incendio inició allá en el fraccionamiento Villas de San Pedro también fue sofocado a las 12 con 10 otro más el reportado en Valle de Guadalupe considerando ya sin peligro a corto plazo a las 12 con 25 minutos una fuga de gas calle mar de la colonia Plan Libertador fue atendido sin daño alguno y luego a las 2 de la tarde aproximadamente mientras el viento seguía soplando se dio otro incendio más fíjense ustedes para que los contabilice esto en la Lucio Blanco a las 2 con 55 minutos un poste de señal se dañó en la colonia Crosswhite allá próximo a la calle oleoducto y manzano ahí se retiró el peligro por cierta manera inmediata y debido a estos fuertes vientos y una persona que pretendió mover su diablito posiblemente en la colonia Crosswhite en la calle Huahuatay y Chichiguas una persona se electrocutó a raíz precisamente de esto y es que no se deben utilizar estos diablitos la gente los usa pero es totalmente prohibido a las 4 de la mañana con 40 minutos se dio otro incendio de pastizal en fraccionamiento Marbella delegación Primotapia y a las 5 de la mañana con 46 se incendió una casa habitación en la calle Lázaro Morales número 973 de la colonia Plan Libertador teniendo daños en una pared en ventanas el techo de madera se quemó completamente un cuarto de 5 por 4 metros la sala en una cocina en un comedor daños totalmente por humo le pido a usted hoy vamos a llegar a una temperatura de 32 grados centígrados mucha gente dice va a ser calorcito sí pues vámonos a la playa pues órale sáquete una hielera ok y en fin bueno se arma la fiesta está bien no digo yo soy muy entusiasta también por supuesto no no tengo ningún problema al contrario me gusta la fiesta pero tenga por favor cuidado porque personas han estado ahogando en relación al océano pacífico no es un océano como el que puede usted encontrar en otras playas como no sé en Acapulco verdad no sé Chachalacas por ejemplo en Veracruz es una playa amplísima Chuy tú puedes caminar y caminar y caminar padrísimo apenas si el agua te llega a las rodillas o por ejemplo mulejé es una belleza impresionante impresionante cristalina el agua no aquí estamos hablando de olas que doblan parece como si se cayera una paleta llena de contenedores con una fuerza increíble que es capaz de arrastrarle llevarlo muchos kilómetros náuticos y resultar con daño recientemente le reporte a usted a una persona que se ahogó en la zona de playas de Tijuana cerca de una zona conocida como Los Riscos así que hágame caso por favor aquí estoy escúcheme no quiero que nadie pierda la vida que todo mundo llegue y pueda sentarse frente al mar y poder observarlo y ahí estar feliz y regresar regresar a casa para disfrutar del fin de semana en tanto que deje usted que los políticos anden por toda la república perdón por toda la península de Baja California hoy el presidente de México está en San Quintín ahí ojalá lo lleven a la lobera ese ha estado en la lobera mire la lobera haga de cuenta que tenemos una playa que la parte de usted voltea hacia arriba y tiene techo una playa techada pero cómo pero qué pasó pues el mar empezó a horadar poco a poco a través de los años y generó una playita y luego por si fuera poco para terminar su obra exactamente en medio del techo le puso un quemacocos esa parte superior del techo se cayó y el mar se lo llevó le puso arenita entonces tiene usted una playa con quemacocos puede usted accesar bueno si es buen buzo sí si puede usted nadar sí pero más bien esa playa es de los lobos marinos usted los puede ver desde arriba desde el techo en ese hoyo ahí están tomando el sol a todo dar bien contentos por ahí llega el agüita así de pronto les moja una letita y se regresa el agua es esta playa la playa de la lobera es para que nazcan y se críen ahí los lobos marinos los bebés ahí nacen usted desde arriba puede estar perfecta y cómodamente no se cae ese techo es de piedra y desde arriba usted los observa al fondo el mar usted desde arriba para abajo ve la playa techada con su quemacocos no hay otro lugar en el mundo como esto en el mundo así que bueno pues ojalá lleven por allá el señor presidente de México y en la carretera usted se puede echar un burrito modestamente eso sí te jaigo de langosta modesto humildemente déme un burrito de jaigo y un burrito de langosta impresionante en esta zona de San Quintín hermoso hermoso lugar de ahí va a pernoctar en Ensenada y el domingo estará en Tijuana y después en Rosarito donde va a convivir con la alcaldesa Araceli Brown Figueredo ya hace un momento si usted me sintonizó en este preciso instante le hablé sobre el acto más simbólico dos palmadas con la mano derecha que le dio en el hombro izquierdo el presidente de México a Jaime Bonilla Valdés una dos palmadas y decir gracias por el trabajo que realizaste aquí en Baja California después de esto la vida política de Jaime Bonilla Valdés posiblemente hoy ya se haya definido porque en 15 días termina claro va a terminar alguien decía mire vamos en el mundo de las especulaciones no ni va a terminar al año se va a ir se va a ir de senador y él dijo ¿cómo dijo el gobernador? dijo ¿qué? ¿cómo dicen en la libertad? chorizo puro chorizo ¿qué significará eso? ¿eh Chuy? chorizo que es es pura choriceada ¿no? te están choriceando te están diciendo mentiras ¿no? ah ya sé por qué ya me acordé es que cuando te cuentan un cuento largo largo es un cuento largo pues parece un chorizo oye ese chorizo que no sé que contaste si ya me acordé porque yo a veces hice alguna nota periodística larguísima creo que cuatro minutos y me dijo este el jefe de de información oye ese chorizo que hiciste ¿qué pasó? yo chorizo ¿cuándo? la nota esa larguísima no recórtala pues mide cuatro minutos no, no, no tiene que dar de 1.20 ¿1 qué? sí, 1.20 si no puedes expresar en 1.20 la información pues no sirve bueno pues tuve que recortar ¿sabes qué voy a hacer en partes? ah, en partes muy bien perfecto puedes generar una serie incluso ah, pues ya con eso salvé todo mi trabajo ¿no? pero así ya no entiendo entonces era un chorizo entonces cuando alguien cuenta un cuento largo es un chorizo a eso se refiere a eso se refería el gobernador luego se decía que iba a ir me acuerdo a otra dependencia dijo chorizo o sea todo lo que han contado realmente ha sido mentira pero en esta ocasión en estos tres días de convivencia con el presidente de México porque sé muy bien que se sentará a platicar ahora sí platícame a ver te doy todo mi tiempo el tiempo nacional que espere voy a oír a mi amigo ¿cómo están las cosas? y seguramente le hablará del tema que ya sabe eso que hizo Arturo González Cruz esta payasada ahí voy al cuarto para las 12 con el ejército porque hay gente con armas largas ¿no? me quieren hacer algo para dar para atrás el tema bueno no dar para atrás esa es una mala traducción de get it back para regresar a como estaba el tema de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en manos del Estado querer quedar bien con la gobernadora entrante y hacerle un daño político a su ex amigo Jaime Bonilla Valdés seguramente ya sabrá de ese tema es un chismote enorme ¿cómo es posible utilizar las instituciones pedir en la Ciudad de México ¿me das licencia? sí, cómo no ahorita vengo sí, cómo no oye, pero no sabía que ibas a hacer un desmana allá en Tijuana pues ya regresé a ver, dame ahora sí mi curul como diputado federal impresionante la verdad es impresionante no puede ser en la política nunca antes en la historia de Tijuana habíamos visto algo así no cambiar nada más que eso darle al traste con el secretario de Seguridad Pública que tenía una serie de policías para vigilar el ayuntamiento ante pues oye ¿quién está corriendo a la presidenta municipal Carla Patricia Rick McFarlane? pues este señor que regresó pues a correr también al secretario de Seguridad Pública a correr al secretario general de gobierno para poner el mío el que va a hacer lo que yo le diga el que yo quiera ni en las épocas del caciquismo y conste que llegamos a de una evolución política de un prismo a un panismo y de un panismo a un morenismo nunca pensé que ese caciquismo iba a regresar jamás pensé que pensé que habíamos hecho una evolución no una involución con este tipo de personas pero bueno ahí está seguramente conocerá del tema y seguramente bueno pues me parece que tendrá la oportunidad de definir en este sentido de hacerle ciertas invitaciones ya lo habría dicho lo dijo anteriormente vamos a invitar a exgobernadores a formar parte del gabinete y ya sea usted allá en chilangolandia no la gente no no que no venga que no venga porque saben que Jaime Bonilla pues tiene fuerza de expresión política y que es capaz de enfrentar a quien sea pues en chilangolandia mejor no no ya hay que empezar a atacarlo hay que decir que no que está mal que no que hizo cosas mal así es la política y sobre todo ciertos envidiosos el envidioso le puedo decir a Chuy oye que fea se ve tu blusa perdón tu camiseta roja está re fea y si él me dice de veras te parece que está fea si está re fea no quítatela es más voy a decir una cosa te la regalo no no yo para que la quiero el envidioso no quiere tus cosas nada más quiere que tú no tengas nada más entonces ese es el tema actual allá en la Ciudad de México es el pan de todos los días ¿por qué? porque en la competencia de todos los días la gente compite todos los días por vivir pues es mejor ponerle zancadilla al que va junto ¿no? no sea que gane oye y si gana ¿qué? no pero al que no gane nada más bueno ¿y si gana qué? no pues ya te dije nada más que no gane y pero tú quieres ganar no hombre yo que voy a ganar ni sé correr o sea ese es esa es la filosofía ha sido no me pueden decir nada porque yo he vivido en la Ciudad de México ¿verdad? alguien que me dice ay no pues que aquí me lo compruebas desde niños es como una carrera a ver correr de esta pared a esa otra pared y se quedan viendo todos los niños ¿no? como ay pues te odio eres mi enemigo no, no pues es una competencia nada más hombre pero así así nos acostumbraron así me acostumbraron también desde niño pues me hace en Puebla a ver quién llega primero a ver quién contesta primero a ver quién oye pues como para qué pues para hacerte más competitivo no sería mejor hacer equipo o sea nuestra educación centralista ha estado equivocada por muchos años a ver niño Odilon García niño Chuy ustedes hagan un equipo trabajen juntos corran juntos ayúdenle a tu compañero y tú a él ¿así nos enseñan? no al contrario a ver quién le gana te lo quedas viendo a tu compañero y el otro se te queda viendo ¿qué? te dice pues ¿de qué? pues ahorita vas a ver pues órale pues educación mal entendida en México necesitamos los mexicanos hacer equipo la gente los políticos en el centro de la República Mexicana ya deberían estar pensando en Jaime Bonilla como una parte fundamental de todo el mecanismo ¿cómo hago equipo con Jaime? oye Jaime cuentas conmigo y de verdad contar te lo dicen de entes para afuera ya sabes aquí estamos esta es tu casa no hombre ni le contestes cuando yo llegué a Tijuana Baja California yo vengo de una familia de un maestro en fotografía mi padre me enseñó no solo a tomar fotos ¿se acuerda usted que le ponía a usted un rollo y le daba como cuerda a la cámara y tenía usted que ajustar los metros es decir el foco el diafragma la velocidad de disparo el tipo de rollo en fin toda una serie de cuestiones que tenía usted que tomar en cuenta más la iluminación natural pero no solo eso después de terminar el rollo pues hay que revelarlo mi padre me enseñó a revelarlo con tanque tomando en tiempo o bien así líricamente con un foquito de color verde que hace que no se ve el rollo ¿verdad? esto hace que los maestros le puedan dar más tiempo o menos tiempo a sus exposiciones y finalmente bueno pues a imprimir utilizando una amplificadora utilizando el tipo de papel un papel mate un papel brillante de vamos un papel que se impacta más un papel que se impacta menos los grados F, C, A en fin y hacer los líquidos no irlos a comprar oiga me da revelador por favor si como no aquí está el sobrecito no iba usted a la droguería y ahí le vendían cada uno de los químicos hiposulfito alumbre cristalizado y usted lo mezclaba tenía una pesita y mezclaba usted como químico y sacaba usted ahora sí ya el revelador el fijador el deptol en fin bueno yo sabía todo el proceso desde niño cuando llego a Baja California y me dan trabajo en el sol de Tijuana digo ahora lo puedo decir porque muchos de los fotógrafos ya se morían entro al laboratorio después de tomar mis fotos con mi cámara y me dicen pues revela ahí está pues cuando entro al laboratorio ah caray no hay papel para imprimir y los líquidos no están y un líquido decía revelador y era fijador o sea al revés les pusieron una etiqueta al revés pero como yo estaba acostumbrado al olor de los líquidos oiga desde niño hombre pues me di cuenta no oye no este es revelador este es fijador los cambié el papel estaba escondido en las paredes levantaron el papel el tapiz y ahí lo metieron los focos para alumbrar estaban este como digamos aflojos para que ustedes al prender no prendieran pero como toqué los focos gracias a que yo venía de un maestro poblano y pues me metí ya saqué todo ni modo ya sabía que me los habían ocultado todo que no querían que yo sacara adelante mis fotos y las hice fui salí cuando salí estaban todos en el pasillo como diciendo ching como le habrá hecho a este cuate no llego con el jefe de redacción y le entrego mis fotos señor aquí están mis fotos las ve y dice tus fotos están muy muy bien hechas excelente muy buena exposición y aquí está mi nota señor le lee mi nota y dice bueno pues ahí sí quién sabe quién te dijo que eras periodista tu nota está espantosa no sirve para nada pero eres fotógrafo y pues no hombre uno tenía 21 años o sea casi casi lloras en frente del señor si quieres te puedes quedar como fotógrafo pero como reportero no sabes no tienes la menor idea o te sientes en el corazón casi que te va no señor yo me quedo aquí de fotógrafo muchas gracias por la oportunidad bueno pues ok mañana te vas a reportear de fotógrafo gracias señor hasta que alguien por allá aparece y te rescata por cierto alguien de la ciudad de México que se llama Jaime Arismendi que me dice ¿qué pasó? ¿por qué no estás escribiendo? no pues es que dice el jefe de redacción pues que yo no sé no le hagas caso es un chilangote que nada más quiere no no yo lo enseñé a él a escribir no sabe ni redactar si me dijo Jaime ponte a escribir mano tú escribes bien no pues es que yo creo que realmente no sé no yo te enseño hombre se te va a pegar la cámara y te vas a quedar de fotógrafo para toda la vida yo le pongo un ejemplo que vio Vivi le pongo un ejemplo de la falta de cooperación un ejemplo de la falta de hacer equipo un ejemplo que nos ha hecho como país un verdadero país de tercer mundo ahí lo pongo pues en perspectiva para usted son las 11 de la mañana con 29 minutos vamos a hacer una pausa está usted en palabra modulada para gente que sabe de radio en el florido con nuestros precios todos ganan pierna y muslo de pollo 21.90 el kilo cebolla blanca 16.90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 14 de octubre la solemne entrada del ejército de las tres garantías a la ciudad de méxico el 27 de septiembre de 1821 y el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la reserva de la biosfera Ciancán Quintana Roo patrimonio natural de la humanidad juntos en el billete de 20 pesos conmemorativo del bicentenario de la independencia nacional revisar es efectivo Banco de México en el florido con nuestros precios todos ganan pierna de cerdo con huesos sin cuero 59.90 el kilo aguacate haz 46.90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 14 de octubre déjame abrirte los ojos visión ángeles solo hay uno y no está dentro de un centro comercial visión ángeles es la clínica de médicos oftalmólogos con la más alta tecnología apegados a los adelantos de la ciencia para mejorar la salud de la visión de sus pacientes déjame abrirte los ojos 80% de los casos de sequera podrían prevenirse con la detección oportuna en un lugar especializado déjame abrirte los ojos visión ángeles solo hay uno y solo en hospital ángeles Tijuana 635-1841 la maestra nos dijo que lleve una temporada de lluvia en sus planes tropicales y también que pueda haber inundaciones tormentas y hasta huracanes podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua informa que sobre las condiciones meteorológicas Conagua y el servicio meteorológico informe por tu seguridad Conagua Gobierno de México garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida o asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo parto y puerferio prevenir muertes súbitas cardíacas y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID en el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la ley general de salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos Cámara de Diputados Sexagésima Quinta Legislatura Bueno son las 11 de la mañana con 32 minutos 11 con 32 agradezco mucho al maestro José Arreola por su tema musical Tijuana de corazón un tema que nos ha acompañado en este programa durante muchos años gracias maestro que de muy buena manera nos lo presta para que sea el himno de este espacio informativo es letra y música de José Arreola maestro José Arreola nacido aquí en esta ciudad Tijuana y quien bueno pues es un tijuanense de corazón tijuanense al 100% muchas gracias muchas gracias muchas gracias estimado estimado amigo oiga yo continúo con información nada más decirle a usted que si efectivamente ya tenemos fecha para la apertura ayer se lo comenté 8 de noviembre la apertura para cruzar a los Estados Unidos tiene usted que cumplir con ciertos requisitos uno es que revise usted su documento porque usted si le pregunto ¿tiene visa? sí ah pues está vigente ah mandé si está vigente déjame ver entonces si usted no tiene visa vigente aunque tenga sus vacunas no la van a dejar pasar uno dos que tenga usted su esquema de vacunación completo si usted le pusieron Pfizer o cualquier otra vacuna que requiera de dos dos y si va usted en la primera no lo van a dejar pasar tiene usted que tener ya las dos tres que tenga usted un documento donde compruebe que ya se puso las dos vacunas y ahí tenemos un grave problema con mi vacuna punto punto org ¿verdad? ese es un problema de la delegación federal aquí usted se vacunó y ellos no capturaron y es un problema no y enorme en fin y ya por último lo que a usted no le gustaría escuchar es que pues si le pusieron CanSino que usted fuera no aceptan CanSino vio si le pusieron Sputnik tampoco son esas dos nada más AstraZeneca sí que es la que se puso aquí Pfizer sí Johnson & Johnson por supuesto que sí Moderna también desde luego así que bueno solamente creo que los maestros son los que van a tener que ponerse otra dosis pero la buena noticia es que el efecto de esta vacuna ya se diluyó usted va a poder acudir otra vez a las primeras dosis de la vacunación es importante ahí queda entonces queda por supuesto para usted y sobre todo apoye a la economía nacional baja californiana fronteriza esto es muy importante me preguntan que en qué minuto estoy hablando de el tema de de playas no 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 a ver déjeme ver por aquí está aquí está en qué minuto hablaste sobre el sol y la falta de equipo no hace unos minutos antes del corte de la media como eso de las que serán 1120 más o menos le comentaba usted de este de esta anécdota pero lejos de mi anécdota personal a lo que me refiero es a hacer equipo los grandes empresarios le dicen eso a sus grandes trabajadores hagan equipo y tienen una serie de normas mire para empezar el empresario japonés no tiene su baño personal en su oficina o sea yo soy el ejecutivo y aquí está mi oficina que es un cubículo pequeño no es una gran oficina es un error un cubículo pequeño y mi trabajador ese sí tiene su espacio grande para que se desarrolle porque él es el que está produciendo ¿verdad? el que está poniendo todo el empeño el baño es para todos es mío y es el de los empleados ¿por qué? no me pregunte son cosas que los japoneses han identificado respecto a que todos somos iguales en la empresa todos somos iguales en términos de la humanidad del humanismo luego al trabajador yo lo escucho no me tiene que estar esperando luego luego nos vemos hasta luego pon un cierre a la puerta sus inquietudes son importantes porque una inquietud de un trabajador se puede convertir en un gran problema tiene usted este estallido social que se dio al interior de los sindicatos ¿por qué pasó? porque no los atienden ¿por qué están inconformes? oye porque este gana más que yo porque no les explican ¿por qué? porque no hay atención y sobre todo ahí la secretaria del trabajo no se puede hacer de lado no pues son los sindicatos ahí nos vemos no oye es el proyecto del presidente de México si hay ese descuido ahí pues hay un descuido en todas partes un trabajador es sumamente importante tiene que estar contento haciendo su trabajo por supuesto y esto es hacer equipo yo como patrón tú como trabajador a ver hagamos equipo no vamos a ser amigos como vamos a ser amigos de pronto ya no vas a trabajar ya no te voy a supervisar no pero con todo respeto hacemos equipo ¿verdad? con todo el respeto del mundo Diego te saludo ¿estás bien? ¿te sientes bien? ¿necesitas ir al médico? no no estoy al 100 oye ¿comes bien? ¿duermes bien? sí pues órale ponte a darle con todo ¿no? es básico hacer equipo en México es muy difícil comenzando por la escuela usted hace equipo le dice la la maestra de química hagan un experimento júntense 5 es que no quiero con el odilón porque no no trabaja no yo no quiero con el odilón porque luego no llega y siente que es una fiesta en mi casa mejor no no vengas nosotros lo hacemos y ya cuando esté te decimos ándale pues pero tampoco con ella porque pues ella no ahí está llega un momento en que alguien dice miren no se preocupen yo voy a hacer todo el experimento y ya cuando esté les mando copias y ahí lo que van a decir y lo presentamos ¿va? sí claro ese que hace solo el trabajo cree que va a estar por encima de todos los demás sin hacer equipo y puede ser que en un proyecto sencillo con quien haga equipo sea con su papá y su mamá o el primo que es bueno para la química pero al final del día en todos los trabajos tienes que hacer equipo son temas que nosotros no entendemos todavía muy bien algunas empresas que son de primer nivel si lo entienden pero pero otros no bueno pues ahí está este tema acuérdese usted palabra modulada para gente que sabe radio es un programa que está hecho también para el crecimiento personal de cada uno de nosotros incluyéndome a mí yo aprendo mucho también de usted y gracias por cierto porque apenas fue mi cumpleaños y no vas a creer pero si voy a presumir yo no soy presumido pero si reconozco y quiero presumir mis amigos si soy millonario soy rico tengo muchos amigos y amigas también por supuesto tengo cuatrocientos déjeme ver setenta y cinco comentarios respecto a este día especial que fue ayer donde le agradezco a Dios por un año más de vida por las alegrías en compañía de mis seres más apreciados como tú eso fue lo que escribí cuatrocientos setenta y cinco comentarios tengo agradezco muchísimo de verdad porque son muestras de cariño Enrique Gallaga Esparza mi gran amigo que hoy es notario público y antes fue su su procurador de justicia Enrique Gallaga lo recuerdo con mucho aprecio Maribel Castro Ana Silvia Fernando Mata Ramón Parra Irene Serrano Miriam Rodríguez Gloria Loza Vivi Vivi Sivan te mando un abrazo Javier Ruiz Mari Minero Remedios Lozada doctora un beso un abrazo gracias por la conozco hace más de treinta años una mujer ¿sabe dónde la conocí? en en el río Tijuana sí pero dentro en la canalización del río entregando jeringas y condones a los indigentes en este lugar yo para mí me contrastó estaba muy joven tenía 20 años doctora pero ¿por qué le está usted jeringas? le está usted fomentando la adicción ¿no? para que cada quien tenga la suya y no se contagien el SIDA y los condones aquí pues no hay no veo que se vayan a cazar o qué tienen que estar prevenidos necesitamos una campaña ellos infectan infectan a la población wow ok aprendí a respetar ese tema ¿no? cada uno de mis amigos es una historia Guadalupe García muchas gracias Coco Castillo gracias Socorro García también Juan Carlos Rábago gracias abogado Urbano Bojorquez Elizabeth Galindo Gabriel Gabriel Camarena Daniel Salinas maestro te mando un saludo claro que sí siempre veo a usted a Daniel compañero periodista en el hombre aquí entre el brazo y el cuerpo con un libro siempre un hombre que le encantan las letras José Luis Cato te mando un abrazo estimado amigo Joyce Leal Alejandro Alejandro Monraz Sustaita gran gran amigo Luis Alcalá Georgina Aguilar Claudia Ramos Claudia amiga te mando un fuerte abrazo gracias gracias por lo que a mi respecta y desde luego también por estar al pendiente de nosotros querida amiga Lorena Escalante también Mario Favela Juan Meneses Rosita Márquez Liliana Reola Arlet López Marta Gina Vidrio Meli Espinosa que fue síndico procuradora Rosa Marta Carreras amiga periodista Fidel Santi Esteban mi estilista gracias Fidel Dolores de Méndez ándale me mando un saludo también con mucho gusto Katia Bustillos que fue candidata a la alcaldía de la ciudad Tijuana y así bueno le presumo usted entonces soy millonario tengo muchos amigos y Chuy también que me mandó felicitar no me mandaron pasteles globos flores me siento muy contento si yo viviera en el mundo virtual no hombre sería multimar chirre contramillonario el doctor la semana más Ortiz Zampudia tiene ya su mensaje a ver si lo podemos poner en el micrófono dos escuchemos el mensaje de esta semana alegres gozosos y con esa expectativa de que todos los hijos de Dios nos estamos uniendo para atraer lo que Dios quiere que haya aquí en este en esta tierra en este planeta donde estamos habitando y donde estamos atacados estamos atacados por todos lados por todos lados todos donde tú me digas en la educación en la política en la economía en la salud en el bienestar biológico del planeta dicen que los humanos nos estamos acabando este planeta con tanta basura que echamos al mar a los bosques y eso nos hace estar pensando que todo va a estar feo que nos espera un futuro tenebroso pero que tal que los hijos de Dios estamos entendiendo una cosa diferente la semana pasada hablamos acerca de la fe y voy a reforzar la fe la fe es la certeza de lo que se espera hebreos son segundos de pecados la certeza de lo que se espera entonces analicemos que estás esperando aquí en la tierra que estás esperando tú de tu vida aquí en la tierra obviamente no estás esperando que te enfermes que te vaya mal que sufras hambre que se mueran tus hijos no creo que haya alguien que esté esperando que el gobierno fracase entonces si yo creo que hay un México mejor que hay una vida mejor en el reino de Dios pues entonces voy a hacer que ese esa versión de mejor baje a la tierra por eso en el Padre nosotros decimos que se haga en la tierra como es en el cielo el cielo se refiere al reino de Dios es una dimensión que no podemos ver pero yo estoy convencido de que está ahí entonces lo que Dios quiere que pensemos creo yo que me dijo es que realmente podemos hacer que las cosas sucedan aquí en la tierra si estamos convencidos de lo que no se ve después la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve yo no veo no estoy viendo como mi mi cuerpo allá en el reino de Dios está en una versión superior y aquí estoy en una versión muy muy inferior hace como cinco años si lo estaba estaba en una versión menos punto cero yo creo la verdad está yo excedido de peso con colesteroles etcétera todo alto pero empecé a entender que soy el templo del Espíritu Santo y que mi cuerpo no me pertenece porque fue comprado por precio y empecé a cuidarme porque sé que hay un cuerpo mío superior con salud con gozo con paz con prosperidad y empecé a cuidar mi cuerpo y la forma en que lo cuido entonces empiezo a estar mejor de hecho hace unas una hora más o menos un doctor me dijo ¿qué te hiciste? pues me empecé a cuidar me empecé a cuidar no por mí sino por por el respeto a Dios porque la sabiduría empieza con el temor de Dios los amigos la fe es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios nótese que no digo cristianos porque el cristiano tiene la palabra cristiano ya tiene mucho está muy como muy platicada muy manoseada y estamos como muy criticados entonces vamos a comportarnos como hijos de Dios y vamos a parecernos a Jesucristo porque en la Biblia lo dice tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo y en eso estamos entonces en la manera en que te empiezas a comportar en tu casa en tu trabajo en tu club deportivo de esa manera vas a manifestar a Cristo ahí y los demás van a querer seguirte o van a estar diciendo ay que le pasa a este cuate le está yendo muy bien o está saludable o está alegre y por qué si no debe ser así pues así es porque Dios es así no podemos nosotros dejar atrás lo que Dios quiere para nosotros y si desde Jeremías lo decía en Isaías también que Dios tiene los planes de bienestar para nosotros y no de malestar pues ¿quién no quiere eso? y es por eso que hoy traje un refuerzo para que en la versión joven nos podamos manifestar todas las familias hola a todos hablando de este tema de la fe y yo creo que hablando del tema en general del cristianismo en el mundo es algo que pienso yo que se ha diluido mucho se ha diluido demasiado y ahorita cualquier persona se dice cristiano y digo se dice y lo recalco porque no todo el que dice señor, señor realmente le sirve al señor y aquí yo los invito a todos y a nosotros mismos a reflexionar en si realmente yo diciéndome hijo de Dios diciéndome cristiano sigo a Cristo sigo su camino sigo sus preceptos hago lo que él me está diciendo que es el camino bueno realmente lo hago nada más lo digo por decirlo y por quedar bien con mis amistades o con los que están a mi alrededor o con el mundo que me dice que ser cristiano es cool la verdad es que en la historia de la iglesia ha habido muchas divisiones ha habido muchas diluciones ha habido muchas pérdidas y cada cierto tiempo hay una marca histórica en la historia de la iglesia en la que alguien o algo sucede que impacta de tal manera que cambia por completo todo el panorama de la iglesia y este es uno de sus tiempos cada 500 años aproximadamente es cuando suceden estos ciclos en la iglesia ahorita estamos en el ciclo de 500 años y estamos viendo una iglesia que se ha diluido a tal grado que cualquiera dice que es cristiano aún sin realmente serlo simplemente por decirlo por ser parte del grupo social y entonces todos esos valores de fe de gracia de amor de paz de pureza de santidad etcétera etcétera se ven diluidos a simples palabras bonitas se ven diluidos a yo leí en la biblia me lo dijo mi pastor que bonito me sentí que bonito se revolvió aquí mi corazón lloré en la iglesia ay sentí tan bonito pero mi vida no cambió mi vida sigue igual sigo siendo el mismo el mismo de antes me digo cristiano pero no he cambiado mi vida no ha tenido ni un solo trastorno ni una sola pizca de transformación y es ahí donde entra entonces el juego de la fe si tú realmente te dices hijo de Dios y te dices yo soy cristiano yo sigo a Cristo y me digo a mí mismo yo soy hijo tuyo y decido estar contigo entonces mi fe tiene que ser avivada para ser de utilidad para ser provechosa para mí y para los que me rodean si no entonces te vas a convertir como dice en Santiago en una fe que es muerta en pocas palabras en una fe que es inútil escucha fuerte como que Dios te diga pues si eres mi hijo pero pues estás inútil sin hacer nada sentado diciendo que eres mi hijo fuerte pero necesario escucharlo necesario revolver en nuestro interior y decir realmente mi cristianidad está diluida o realmente soy hijo de Dios y sigo en fe en amor con mucha diligencia y disciplina y servimiento etcétera etcétera todo lo que él me está diciendo que tengo que hacer si nosotros queremos llegar a ese punto como dice mi papá de poder jalar lo que está en el cielo a traerlo a la tierra entonces tenemos que creer realmente que lo podemos hacer no es una tarea fácil y sin embargo la Biblia dice si creyeras como un grano de mostaza si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza podrías mover montañas eso quiere decir que Dios sabe que la fe que tenemos no es ni así pequeña entonces imagínense poder llegar a ese punto y ahora que se lo imaginan ajalo se puede hacer claro que se puede hacer cuántas personas en la historia lo han hecho muchísimas muchas personas que nos pueden dar ejemplo de esa fe como un grano de mostaza que movieron montañas y no me refiero a montañas físicas me refiero a montañas metafóricas me refiero a iglesias enteras me refiero a ciudades a corazones que estaban endurecidos que estaban enterrados en el lodo hechos roca y personas que creyeron que podían hacer la voluntad de Dios como en el cielo así en la tierra y trajeron su reino de una manera que transformó la iglesia transformó corazones y eso es últimamente lo más importante que busquemos para la gloria de Dios y para el revocijo nuestro transformar los corazones de los que nos rodean y para eso sirve la fe porque si ahorita te pones a pensarlo la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera yo creo pero no lo veo y luego dicen si no veo no creo pero eso es la fe ten fe en que quizás ahorita a tus veintas treintas cuarentas no vas a ver nada de lo que tú estás pensando o imaginando en fe pero que cuando llegue el tiempo quizás tú te mueras y ya no te toque verlo pero lo que tú dejes de bases va a trascender a lo que hagan tus hijos tus nietos tus nietos tus empleados los hijos de tus empleados tus amigos y sus hijos todo lo que haces en fe tiene una trascendencia y lo que hagas también sin fe también trasciende entonces ten cuidado con lo que haces y con lo que no haces en fe o sin fe o como lo quieras hacer porque todo lo que haces tiene un impacto una trascendencia y si tu mente está puesta en que tú quieres que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo entonces pon tu fe en el cielo para que se haga en la tierra sueña echa a volar de imaginación no importa si eres viejo o si eres joven sueña piensa en grande ¿qué es lo que te gusta hacer? ahora llévalo al cien por ciento al doscientos por ciento al mil por ciento y deja que Dios se encargue de que todo ese sueño se vuelva realidad no te detengas en soy cristiano nada más soy el empleado de la maquila soy el empleado del jefe en el restaurante de comida rápida en la empresa gigante que trabajo nada más soy el técnico si tú eres hijo de Dios tú estás llamado a grandezas sin importar en el lugar que estés tu vida puede trascender para impactar generaciones sin importar el puesto que tengas el título que tengas porque lo más importante es que tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tu fe se engrandece se aviva y hace que las generaciones duras sean tocadas transformadas palabra fuerte pero necesaria en esta época 20-21 estamos reavivando o queriendo hacerlo con la dirección de Dios y los dejo con esa reflexión dijo Cristo hágase conforme a tu fe agradecido con el doctor Ortiz Ampudia y el doctor Ortiz Ampudia Jr. por este mensaje agradecido por supuesto desde luego que no tiene otro objeto más que traernos paz y bondad a todos los que habitamos aquí en esta región bueno pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención así de fácil este programa de sábado es providencial tuvimos entrevistas hablamos de política hasta de espiritualidad también y de anécdotas que nos permiten crecer nos escuchamos el lunes Dios mediante y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas gracias Chuy y Juana eres la cura del amor para la gente de corazón te recibes en tu trazo y y y y y y y y